Y se viene la devolución del jurado que dirá, es la primera vez que lo ve acá, el señor Flavio Mendoza. Lamentablemente. No, 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 chiste, chiste. Agustín, Inval, ¿cómo están? Bueno, yo vi a esta gran cantante en vivo, así que... No, 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 no compare este, lo pido, por favor. Es como que, viste, es terrible comparar, porque cualquier cantante que lo cante por más, Inval, que lo cantaste muy bien. Gracias. Verla a ella en vivo fue algo como que te transportaba, viste, a otro lugar. Terrible. Y vos, ¿cómo te vas a olvidar a la letra si solamente decías go, go, go? No. Repetías todo el tiempo go, go, go. Y bueno, dos palabras en inglés, igual que yo lo que puse. I ain't got the time. Bueno, es lo mismo, te lo repetí. Lo repetí cuatro o cinco veces. Y aparte tenías escenografía. La que nadie tiene, vos tenías escenografía. Eso estuvo bueno, pero desventaja con el resto, ¿no? Una escenografía ayuda, ayuda a una apuesta. La apuesta estuvo linda. Sí. No, porque yo la otra vez dije a Carmen. Sí, Carmen, pero pediste alguna cosa, una cama, algo, no, no me dan. No, hay veces que hemos pedido, pero no se puede. Sí, tuviste una moto, tuviste un auto. En su momento, claro. A vos te han dado, sí, sí. A vos te han dado muchas cosas. Sí, sí. Por momentos, sí, hay veces que no se podía. Y ahí atajamos lo que hay que hacer. Estás acostando con alguien de la productora. ¡No, no! Fuerte denuncia. No, no, porque aparte muchas amigas mías ya lo conocen a él. Con el perro que te pedía. Perdón, perdón. ¿Cómo? Muchas chicas, porque él, como dice, no está enamorado, pero sí conoce a muchas chicas. ¿Y hablan bien? Algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Ah, ¿y las que hablan bien qué dicen? Quizás no hablan. En lo sexual estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas bien y algunas. ¿Por qué es la modelo sexual? No entiendo. ¿Qué momento? ¿El protagonista del sexo? ¿Qué crees que tú? Ya no soy más. Bueno, hasta hace dos minutos. Pero ya sabemos todo lo que tenés. No. Pero, bueno, a ver, no estuvo mal Inval, pero es como digo, acá es como que era el cuadro de Inval y vos acompañás muy poquito. Muy, muy poquito. Y estamos en un momento donde, encima sos un favorito, me parece que hay que darle, animarte un poquito más. Creo que tendría que haber dado un poquitito más de letra para que se luzca. Ay, ay, ay. Estaba el error grande de pifiar al no saber inglés y aprender así, pero bueno, si para vos fue poco, está bien. Y bueno, si no hay que poner un parripollo. Un parripollo. Y sí, si estamos acá, hay que ponerle todo, ¿viste? Lo dimos, lo dimos. Se notó, se notó, pero faltó un poquitito. Está muy bien. Lo siento, chicos. La nota de Flavio, que mucho no le convenció, es un... Un tres. Tres. Terrible. Tres. La nota más baja de Flavio hasta el momento. Bueno, durísimo y ya estamos complicados. Y la veía ella mientras iba toda la canción y decía, mi amor, mi amor, como diciendo, pobrecita. Sí, estoy sufriendo yo. A ver, Cari. Uy, tampoco le gustó. No, estoy sufriendo porque... Le da ternura a Cari. Sí, sí, me da mucha ternura los dos. Y Val, porque vos lo das todo y acompañás siempre con buena actitud, con buena onda, con, no sé, todo hermoso verte. Y de vos me da ternura porque vos terminás y festejás, ¿viste? Porque no me equivoqué. Sí, sí, pero no sé, yo tengo mucha ternura y no es que me esté burlando, ternura de verdad, de corazón. Pero también me pasa que obviamente quiero ser como justa con lo que vi. Sí, yo no sentí que haya afinado. ¿Nunca? No, no, nunca. No, no, no lo noté, no lo noté. ¿Vos estás en contra de lo que...? No, 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 la verdad es que acá no tenemos mucho monitor. Entonces después llegamos acá, si lo vemos y ahí sacamos conclusiones. No quiero decir nada porque no te quiero desdecir. No, porque por ahí digo sí, después llego a casa y digo no, no tenía razón. O al revés, ¿viste? Ok, valoro mi nota en secreto y volví a subir unos puntitos por el valor y la onda que le pusiste. Gracias. Dijo, wow, por ternura. Me mata que siempre que nos va a dar un puntaje está como que se ríe y no sabe. Sí, porque bueno, porque sí. Le gustas un poquito. Bueno, voto secreto de Karina, la princesita. A ver qué dice Oscar Medianito. Uh, alarma, alarma. ¿Cómo andas? Bien, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Se nota, ¿eh? Qué bueno. ¿Por esto? Sí, no, no, por esto no, por esto ahora arranco con esto. Ah, ok, ok. Viste cuando uno graba, hay dos aparatos que se utilizan para arreglar las voces. Sí. Uno se llama el autotune, son unos plugins, unos aparatitos que se ponen cuando la gente es profesional y también se arregla. Y otro se llama Melodyne, hay varios. Vos tendrías que tratar de implantarte uno de esos aparatitos para poder llegar hasta el final. Un chip sexual, el chip que te afine. Un chip, yo pienso que eso, creo que en China, viste que hacen de todo, probablemente lo hagan. Hay que conseguir un canje. Hay que conseguir un canje, es verdad. Vos tenés muchos seguidores, podrías conseguir un canje perfectamente. Hace autotune. Autotune, autotune. Se llama Melody. Vos le ponen la tonalidad del tema y te lo vas corregiendo hasta la afinación. Va solito. Coach, tanto laburo al pedo. No, no, al pedo no, al pedo no. No te pongas nerviosa, yo no dije nada. No, 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 por vos. No, a él lo reto. No, digo, me parece súper resiliente, Agus. Me parece que sale adelante de todo y le pone huevo y no se cae y no empieza a decir, no, no me usó. No, él va como, vamos, intentemos, probemos esto. Tratamos de cuidarlo para que, porque él no es cantante. No, no es cantante. Si existe, lo vamos a buscar. No, no, pero no existe para vivo. Algunos lo hacen con un teclado, conozco profesionales que lo hacen con un teclado. ¿Y cómo se va a sacar? Pero no, pero no sería justo en un concurso de canto. Lo dije en broma. Lo que quiero decirte, vos cantás fenomenalmente bien, pones todo, la jugás y qué sé yo. Para que la coach quede contenta, vos también le pones todo, pero no alcanza a comprarme todo. Claro, viste, falta afinar. Te quiero decir, lo demás lo haces todo bien, sos pintón, las minas se mueren, tenés 400 novias. No tengo novias, no tengo novias. Yo veo en la puerta chica que están preguntando, me preguntan, ¿lo viste, Cachete? ¿Lo viste? Yo no lo vi, qué sé yo. Eso está pasando todo el tiempo. Y solo, no solo la alarma, Oscar. El problema es que estamos en el Cantando 2020 y acá creo que la gente que tiene que ver acá morir a veces. Me dice que no, pero debería cantar, qué sé yo, digo yo. Ahí está el problema. Bueno, ¿te conté lo del accidente que tuve? Sí, yo no pensé que par de veces. A ver, la nota de Oscar para Cachete es un... Oye, oye, oye. Un... Oye, a ver, a ver... Cuatro. Cuatro, siete...